Hola amigos que tal, sean todos bienvenidos a un video mas de relojes de antaño Ahora que notan, pues que todos los relojes que tengo enfrente, que vemos en pantalla, los tengo volteados ¿Por qué? Pues porque en esta ocasión no vamos a hablar de un reloj en especifico O de características que saltan a la vista, sino al contrario Y eso quiero por un short que subí, hablando de lo que era este membrete IncaBlock Y lo que representaba en los relojes en los cuales lo hubiésemos anunciado Pues bien, quiero hablar ahora a grandes rasgos de lo que es en general el sistema de amortiguación de golpes O sistemas antigolpes que fueron implementados para que los relojes pudieran durar bastante más Y llegar hasta lo que son hoy en día, relojes todavía piezas muy confiables a pesar de la edad Y para eso pues quiero mostrar brevemente los cuatro mecanismos que tengo aquí Mostrando a la vez lo que es el sistema antigolpes Bueno, vamonos a la historia Primero ya les había mostrado lo que era el sistema anti-block en un short Perdón, el IncaBlock en un short Ahora quiero mostrar los cuatro grandes grupos que hay en la relojería más común Y que son esta piecita que vemos aquí Este no lo abro ya que no es necesario Este pequeño arillo que tenemos aquí de amortiguación Es de latón, me parece Yo había dicho erróneamente que de ronce Es de aleación latón Y este sistema tan sencillo y tan práctico Nos permite hacer que los pivotes Los pivotes que son las varas que sostienen a esta pieza que es el corazón de la máquina El volante Esos pequeños pivotitos o puntas que tiene cada extremo esa vara No se quiebren, resistan los golpes Ya que van hincados o recargados en este pequeño cristal de rubí sintético Bueno, esto es a grandes rasgos una definición general O un funcionamiento básico de lo que es el IncaBlock Ahora sí, vamonos a la historia No quiero meterme en muchos problemas en ese sentido Nada más decirles que el sistema antigolpes En realidad es un invento que se le debe Al que es considerado el padre de la relojería moderna Abraham Luis Breguet ¿Por qué? Porque él en el año 1790 Remontémonos hasta esas épocas Él diseñó lo que nombró un paracaídas Este, y el paracaídas A partir del año 1790 Repito Fue implementado Después en 1792 En un reloj llamado En unos relojes llamados Perpetual En francés no sé cómo se pronuncia Pero bueno La cuestión es que hacía que ese mecanismo O ese implemento que él diseñó en su momento Para soportar los relojes a raíz de que estaban regulados Con este volante que vemos aquí Siempre tuvieron que ser diseñados sistemas antigolpes Para amortiguar eso Para amortiguar o evitar que por una caída El pequeño pivotito que les comento se quebrase Entonces él diseñó en ese tiempo Les repito en 1792 Su sistema de paracaídas Y ese sistema se generalizó El uso de tal Hasta a partir del año 1806 Así que estamos hablando de mucha, mucha antigüedad Eso a grandes rasgos Este señor fue el que implementó El primer sistema antigolpes En la época moderna Se puede decir de la relojería ¿Qué sucedió? Después vamos a dar un pequeño salto en la historia Y por eso es que ustedes cuando vean Que un reloj Como es el caso de este Walton Se se enteró Nos señale que tiene IncaBlock Y el número de joyas 17 joyas en este caso Pues aquí el membrete IncaBlock Nos hace énfasis en que va En que va Elaborado con ese sistema antigolpes Y que nos ofrece una mayor durabilidad El IncaBlock ya lo repito Es este pequeño arillo que tiene semiaro Que lleva aquí O esta pequeña estructura De latón Y es la que sirve de amortiguador Cuando recibe un golpe de reloj Este arillo que vemos aquí Se expande Y luego se vuelve a contraer Para mantener La Para mantener aquí está La vara en buen funcionamiento La vara que lleva montada en sí El volante regulador Este es el sistema IncaBlock Mostrado físicamente En este bonito reloj Walton Aquí lo podemos ver muy bien Como está esta estructura de latón Y esa laminilla es la que proporciona Una gran resistencia a los golpes Bueno esto es por cuanto al IncaBlock Pero obviamente es ese sistema suizo Aquí nos indica que es un reloj Hecho en Suiza Que sucedió con En ese tiempo pues Que cuando el sistema IncaBlock Ah de veras la La historia del sistema IncaBlock Les puedo decir que ese Ese sistema fue patentado en 1929 Por un señor llamado Fritz Marty Esto pues anote esos datos en una hojita Y pues no está de más que los diga A partir de 1931 Este Esta compañía Bueno fundó la compañía Una compañía que Fue Fue establecida En los Chaux de Fons Allá en la región de De Suiza Ya sabemos Con larga tradición relojera En 1933 Este Se patentó el sistema De soporte Y fue registrado Este que estamos viendo aquí Con el sistema IncaBlock O bajo Bajo la marca IncaBlock Y A partir de ese De ese año Prácticamente monopolizó Este sistema En lo que es toda la relojería No nada más suiza Sino muchas marcas Aunque se fabricaban También fuera de Suiza Después de eso Debido a la crisis del cuarzo La crisis que a todas Las compañías relojeras En el mundo Afectó Y por lo cual Se vieron Mermadas Las ventas Y la producción De relojes Mecánicos Pues a raíz De la crisis Del cuarzo La compañía Partescap Que fue la que había Registrado La marca Vendió la división IncaBlock Que fue La patente Al señor Eric Schutter Y este señor A partir de 1988 Reinició esa compañía Bajo el nombre Ya De IncaBlock Es decir Esta compañía Este nombre IncaBlock Fue utilizado En la industria Suiza Más no era El nombre De la compañía En sí Y a partir de 1988 Ya la compañía IncaBlock Fue la que Pues prácticamente Resituyó Toda la elaboración De ese sistema De antigolpes Para todo el Mercado Fuera de lo que era Suiza Dentro y fuera de Suiza Que tenemos Pues tenemos La contraparte Asiática A raíz de eso Fue que Citizen También en su división De relojes Patentó un sistema También Y lo nombró El sistema Para shock Cada Cada marca Pues nombró Creó su propia Su propio aditamento Para soportar golpes Y le dio su propio nombre En este caso Podemos ver En este Citizen De antaño Este pequeño arillo Aquí si en forma de arillo Esta lámina La lámina en forma de arillo Lámina de latón Y que Funciona bajo el mismo El mismo principio físico Del amortiguador O paracaídas Que elaboró Este Abraham Luis Breguet En su tiempo Podemos ver Que el funcionamiento Es prácticamente El mismo Solamente la forma De esa lámina Es la que cambia Pues este sistema Bajo el mismo Principio físico Repito Pues fue Este Registrado Y patentado Con el nombre De Sistema Para shock En Citizen Ese es Este sistema Que elaboró Para mi Yota Y después Este Bueno Para Citizen Primero Y después Mi Yota Así que si ven Cualquier Este No tengo Un reloj Que tenga Enfrente O no Lo busque A conciencia Un reloj Que tenga Enfrente El membrete Parashock Para saber Que se trata De Citizen Este Pero cuando Ustedes vean Un reloj Antiguo Citizen Que tenga El sistema Parashock Ya sabemos Que se refiere A ese Pequeño Arillo Tenemos La contraparte Japonesa En la Marca Seiko Y podemos Ver aquí Un par Seiko También diseño O mejor Dicho Pues este Elaboró También su Sistema De amortiguamiento De golpes Y le dio Su propio Nombre También Seiko Lo nombró Dia Shock Ese es El sistema Antigolpes Que Elabora Seiko Para sus Relojes Y lo podemos Ver aquí En esta Pieza Transparente La tapa En esta Pieza De Seiko El sistema Dia Shock Lo podemos Ver aquí Una Laminilla Igual Un poquito Un tanto Rectangular Se detuvo El reloj Vamos a Hacer lo que Funcione Ahí está Un tanto Rectangular Y que Funciona Repito También bajo El mismo Principio Físico De su Par Japonés Y su Par Suizo Este sistema El Dia Shock Fue Patentado En 1956 Ah casualmente El mismo año Que se patentó También El sistema Parashock De Citizen Los dos Las dos compañías Registraron Su sistema Antigolpes En el mismo año 1956 Así que ya es un sistema Con bastante historia Quería mostrarles Este par de Seikos ¿Por qué? Porque Llevan máquinas Diferentes Y aunque el sistema Es el mismo Tiene el mismo nombre El Dia Shock Podemos ver aquí Esa estructura En forma rectangular Y que varía un poquito Con esta otra En forma triangular Pudiríamos decir Pero la función Repito Es la misma Así que este sistema En forma triangular O de hélice Como se ve A simple vista Es el Dia Shock De Seiko Similar Y repito Bajo los mismos Principios físicos Que este otro De De la misma compañía Seiko Aunque son diferentes Físicamente La función es la misma Y se registraron Bajo el mismo nombre Por si en alguna ocasión Ustedes también ven Relojes antiguos Que digan Que van implementados Con el sistema Dia Shock Pues ya sabemos Que es el sistema Que patentó Seiko Un bonito Seiko Sea Lion Este lo voy a llevar Que le hagan servicio Porque tiene funcionamiento Dispar Y este de todas maneras Aquí si lo podemos ver A ver En la esfera Ay el segundo Ero ese que me tapa Vamos a hacerlo Funcionar tantito En la esfera Nos indica que Tiene el sistema Dia Shock Aquí lo podemos ver Seiko Y aquí arriba Dia Shock O Dia Shock No se como se pronuncia Pero 24 joyas Y que tiene una Una fecha Que automáticamente Se cambia Un relajo automático Y el sistema Dia Shock Ya los relojes modernos No lo nombran No lo incluyen Ahí en el membrete De la marca Como este El caso de este Seiko El SNK Pero pues de todas maneras Ya les mostré Ese sistema Dia Shock Que es el mismo Lleve la forma que lleve Porque fue el que registró Seiko Así que a grandes rasgos Esos son los tres sistemas De amortiguamiento De golpes Patentados Y utilizados Más recurrentemente En la relojería Ya Al margen de eso Puedo comentarles Que también Unos sistemas alternos Los elaboró El grupo Swatch En sus máquinas Y lo nombró ETA Shock El cual está Está implementado En todos los sistemas Este Que tiene la marca ETA Y a la vez Rolex Patentó el sistema Paraflex Que baja Básicamente es lo mismo Pero pues bueno Ellos le dieron Su propio nombre Y lo implementaron En sus máquinas Aquí yo nada más Quería hablar De lo que es El famosísimo Inca Block Aquí está Y sus pares Asiáticos Tanto Parashock Como Dia Shock Ahora sí Por fin un video cortito Y a grandes rasgos Mostrados Para que entiendan A lo que se refieren Esas palabritas En los relojes de antaño Nos vemos Al próximo amigos Adiós